El sol saliendo Me estima que está para acá Está para acá bien bonito Toda la catedral, el volcán Todo San Miguel Todas notificaciones nuevas que hay Todas están construyendo nuevas casas Ahí está la gas También ando tomando un café Y voy a cocer frijoles de mi mami Ya trapearon, falta limpiar la cocina Estoy lavando también Se amaneció aquí en El Salvador Ahorita caen unas charamuscas De leche de vaca con café Nada más le puse azúcar Puse la de el vil La misté bien Las puse en esta bolsita Ahorita las pongo en el congelador Las que comen aquí le llaman charamusca En otros países le he escuchado Que le llaman topollillo parece Ahorita vamos a disfrutar de unas empanadas Hechas en El Salvador Son de plátano Con Oleada adentro Y se le pone así la azúcar O de comenzuela Se la puede disfrutar así Aquí no me di una sopa de pollo Como las niñas comieron todo el pollo Los saqué entre piernas Y las hice licuadas Las minucé Con tomate, cebolla y chile verde Con unas pupusas de frijoles Aparte con queso Y otras de pollo con queso Aquí tengo un arroz en leche también Ahorita voy a hacer así una Ya me antojaron unas pupusas La puedo estar haciendo acá Nada más que Como estuvo mucho tiempo sin usarse Se nació la planchita Otra ponida está improvisional Salvador, así no ocupa un andarse Con tanto Primada queda las pupusas Esta me voy a poner a hacerla Tráeme un paso ahí Tráeme un paso para tomar aguita Aquí ya tengo la masa Se le voy a poner un poquito de quesillo Este queso es lo que va a recalcarte No se me va a indicar nada No, este va a poderte Mejor con chicharón No, perdón, de queso con chicharón La envolvemos Hay que tener una calor bien fuerte Aquí en San Miguel Llegamos a ver si tenemos que puse Que los pide de semana Hechas de mi mano Lo van a estar poniendo acá No, hechas de mi mano Una por otra de frijol con queso. Creo que voy a amasar bien el frijol con queso para que me abunde el queso. No es mucho que tengo. Los estoy diciendo de maseca. Voy a hacer mi cafecito. Y voy a agregar la leche de esta. Vean cómo cantan los pájaros aquí. Aquí ando trapeándole a mi mamita. Y una casa de ella. ¡Gracias! 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 Yo quiero un ice cream cone. ¡Ega para mi ta! ¡Gracias, tuve chocolato! El chocolato quiere más suave de dentro y con un chocolate sulfate. Aquí ando trapeando ya. Aquí nos falta poner más cuadros, nosotros requiéramos poner una juguetera con una mesita, con una televisión, y no un escritorio para que los niños escriban. Ahorita voy a hacer una gelatina, tengo 6 vasos, 3, 6 tazas de aproximadamente de agua helada y 6 de agua hirviendo, está caliente, lo voy a mistear primero con el agua caliente y después le voy a agregar agua helada. Aquí ya tengo todo, aquí tengo los vasitos donde lo voy a estar agregando, cuando vas a la refri, la voy a estirar. Vamos a mistear bien. Aquí me sienta como los granos tipo azúcar. Ya siento que está todo bien misteado, le agrego el agua helada. Y ya está listo. La mezcla que quiero quarte, hagas y que es una corta. Creo que está listo. Aquí me da una mezcla. Llega ya la mezcla. La mezcla que se va a decir, lo voy a muy tierna. Y ya está muy bien. Entonces tengo que ver la mezcla. le voy a estar agregando un poquito más de agulada creo que así ya quedó y 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